Para presentar, ahí está, tenemos en nuestro piso a Nadia Recepter, quien es gestora cultural, parte de El Cosquilleo, un nuevo centro cultural que se va a inaugurar en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Nadia? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, bien? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco de este nuevo espacio que se viene para Río Ceballos, zona de, bueno, corredor de sierras chicas y que hace también una invitación. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, El Cosquilleo Centro Cultural abre sus puertas esta semanita. Tenemos la inauguración el sábado. Bien. Y bueno, es un emprendimiento junto con mi compañero Mariano, que venimos soñando hace un tiempo de tener un centro cultural propio, en el que abramos las puertas para muchos talleristas que quieran compartir su arte. Y bueno, la idea es gestar un espacio diferente, un espacio que no estamos encontrando por ahora en estas sierras chicas, multiplicarlos, un espacio en el que la gente lo ubique como, bueno, ¿qué está pasando ahí? Claro. En cualquier horario hay talleres, hay propuestas para todas las edades, para niños, para adultos, para adolescentes, para adultos mayores. Bien. Y la posibilidad también de que, bueno, no solamente asistan a los talleres, sino de que uno también, ¿no? Que está escuchando la radio y tiene posibilidades de dar un taller, se puede acercar a este espacio, ¿no? Así es, así es. La verdad es que la convocatoria de los talleristas la alargamos y a los 10 días explotaba. Así que se ve que estaba faltando un espacio. Y que hay muchos, muchos talleristas, digamos, en la zona. Y bueno, la verdad es que ha crecido mucho esta zona y ya muchos se han cansado de ir a Córdoba. Claro. De que todo se sea allá. Y también hay mucha gente acá con ganas de también dejar de ir a Córdoba a tomar un taller. Claro, claro. Así que bueno, acá estamos ofreciendo esto que trae muchas, muchas, muchas propuestas. Bueno, buenísimo. Primero, para que la gente que está escuchando se ubique, ¿dónde queda? Queda cerquita de los bomberos de Río Ceballos. Bien. Ya que justo hablaste de los bomberos. Mirá, ahí está. Ahí lo unimos. Está por la Estanislado del Campo. Bien. A unas tres cuadras de la San Martín, centrando por la Mariano Moreno. Bien, perfecto. Bueno, bueno, bien. Podríamos decir, sí, por la zona del centro, por así decirlo. La zona de Howard Johnson, más que la zona del centro. No le quería decirlo. La zona del casino. La zona del casino, ahí va. Claro, bueno. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya empezaron las clases? Empezaron este lunes. Ajá. Si bien la inauguración es el 7, digamos, arrancamos ahí con los que estaban ansiosos. Ajá. Arrancaron este lunes y vamos sumando ahí alumnos y alumnas que quieran entrar. Participar. Bien. Y, bueno, contanos un poco las temáticas que tienen o sobre qué tratan los talleres que se van a estar desarrollando en este 2020. En el espacio hay dos salas. Una sala con piso de madera preparada para lo que es movimiento corporal, digamos. Ajá. Entonces, en esa sala va a haber teatro, yoga, danza, canto, danza folclórica y danza consciente para niños y para adultos. Bien. Clown, teatro para niños, para adolescentes, para jóvenes y adultos y adultas. Bien. Y expresión corporal para adultos mayores. Eso te iba a decir, un espacio que quizás está más dedicado a lo que es el cuerpo en acción, ¿no? Claro. Y con la morosidad del piso de madera y sin objetos, sin muebles, sin, bueno, un espacio libre. Bien. Está buenísimo. Y después tenemos otra sala en la que le llamamos la sala del enchastre, en la que va a haber cerámica, arte, plástica, tejido. Bien. Va a haber un taller de tejido de muñecos, taller de tejido crochet y dos agujas, telar, guitarra, también va a pasar en ese espacio, taller literario, dibujo experimental para niñas y niños, construcción de juguetes. Es muy amplia la propuesta. Es muy amplia. Tenemos de todo. ¿Y con los horarios no se les complica? Ah, somos un, tenemos un crack así. Que organiza todo. Mira, el espacio, como espacio cultural, va a funcionar a partir de las tres y media de la tarde. Bien. Y hasta las diez y media, diez de la noche hay talleres. Ah, bien, bien. Van terminando los últimos a esa hora. ¿Y qué duración tienen más o menos los talleres? ¿Una hora, dos horas? Una hora y media, algunos, otros de dos horas, algunos para chicos de una hora. Bien, bien. Eso también te quería preguntar, el público, para los que están escuchando, para las que están escuchando, varones, mujeres, niños, niñas, indistintos. Sí, indistintamente. Tenemos propuestas para todas las edades. Bien, ahí está, buenísimo. Hay algunas madres inquietas que nos preguntan para niños pequeños, 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 y aún no tenemos, sí, para partir de tres, hay un taller de cuentos, que es a partir de los cuatro, pero bueno, los más chiquitos todavía no, porque deberíamos ya traerlos con las madres, para que bueno, ya es otro, por ahora no lo estamos abriendo ese. Bueno, está buenísimo, buenísimo. ¿Hay inscripciones para talleristas ya no? O sea, ya están marcadas, digamos. Por el momento ya estamos llenos. Seguimos recibiendo propuestas, porque hay muchos interesados, porque también está la opción de ir haciendo algún intensivo para los que no entraron. Y bueno, después también queda esto de probar si se arman, que es nuestro deseo, que se armen todos los talleres que están propuestos. Pero bueno, si alguno no funciona, también siempre se va moviendo. Está buenísimo. ¿Y cuántas son las personas, los compañeros, compañeras que trabajan en el espacio, digo, entre los talleristas, armaron un cuerpo de cuántas personas más o menos? Y seremos más o menos 25, porque los talleres son 25. Y sí, y algunos dan más de un taller, para niños y para adultos, por ahí andamos. Así que por ahí andamos. Bien, está buenísimo. Bueno, ¿qué más destacar de este espacio que se va a llamar El Cosquilleo? Lo que más me gustaría es invitarlos el sábado a la inauguración. Este sábado 7 de marzo, señora, señora, gente. De 4 a 8 lo hacemos en el marco de Ala de Colibrí, que es un festival de artes que vengo organizando también junto con una compañera, que se llama FE. Ala de Colibrí busca hacer un festival de artes que va rotando. Estuvimos en Altavista la última vez en Salsicuedes. Hemos estado en otro, en el bar en Río Ceballos. Vamos cambiando ahí de una feria itinerante. Tenemos feria de diseño, cerveza artesanal, y va a estar el grupo Rodenda, que es música para la familia, con la Pati Cuaglia y el S Planteo. Sí, sí, sí. Y Juan, pero el apellido de Juan no me lo acuerdo, perdón Juan, si estás escuchando. Y bueno, eso va a ser a las 6 de la tarde, con entrada a la gorra. Bien. Y además va a haber talleres abiertos de plástica, de cerámica, para que vayan y prueben lo que sería venir a un taller en el coquilleo. Claro, claro. Bueno, la prueba de si te gusta, después podés participar. Claro, está buenísimo. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, este sábado, a partir de las 16 horas. Este sábado, de 16 a 20, en Estanislado del Campo, 303, Río Ceballos, cerquita de los bomberos. Y de esa forma se inaugura el cosquilleo, señora, en un nuevo centro cultural, un espacio de cultura que hay en nuestra ciudad, y al cual hay que apoyarlo, hay que hacer participar justamente a todos los vecinos, vecinas, para esto, ¿no? Que muchas veces, como decís, hay que irse a otra ciudad, hay que moverse hacia la ciudad de Córdoba, y es la oportunidad de tenerlo acá. Así que bueno, Nadia, espectacular, y esperemos que se sume mucha gente. Así es, así los esperamos. Hacemos esa invitación. Bueno, genial, genial. Nosotros vamos a dejar guardada nuestra nota en nuestro canal de YouTube. ¿Algo más para destacar? No, no, me parece que ahí estamos todos. Pueden entrar a nuestro Facebook, El Cosquilleo, o a nuestro Instagram, que es El Cosquilleo Centro Cultural. Y ahí van a encontrar la información de todos los talleres, los horarios, cualquier cosa, nos escriben y les respondemos. Perfecto, perfecto.